¿Cómo están mi gente? Les saluda SuperDiRumbero. En esta ocasión voy a traer un material del señor Yocoto y su orquesta, el Magnífico. El tema del día de hoy se llama Soy Borincano, en la voz de Marcos Milano. Espero lo disfruten, tremendo tema. La, 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 la. Yo soy Boricano y pongo orgullo, lo digo. Yo soy Boricua, pongo la bomba, la pena y el ay bendito. Soy Boricano y a mucho orgullo lo llevo. Soy boricu así para mí, no hay otra tierra como el lindo Puerto Rico Yo soy, yo soy boricano, de Puerto Rico yo vengo De Puerto Rico yo vengo, de Puerto Rico yo vengo Yo estoy rico para terminar haciendo mi canción De Puerto Rico yo vengo, de Puerto Rico yo vengo Boricu así para murar, de Puerto Rico yo vengo De Puerto Rico yo vengo, de Puerto Rico yo vengo De Puerto Rico yo vengo, de Puerto Rico yo vengo Y a mucho orgullo lo llevo Y a mucho orgullo lo llevo Y a mucho orgullo lo llevo Y a mucho orgullo lo llevo